Has finalizado las 10 primeras lecciones de educación interactiva, ahora eres estatus experto. Bienvenido y aprendamos. Estás decidido a ofrecer educación y learning, pero no sabes qué plataforma educativa elegir. Te enseñamos estos tres aspectos para que tomes la mejor decisión. Primero, personalización. De seguro querrás que tus estudiantes se sientan identificados con la imagen corporativa de tu institución. Verifica que se puedan cambiar fácilmente los colores, la tipografía y el logotipo. Segundo, acceso desde cualquier dispositivo. En estos tiempos es importante garantizarle a tus estudiantes que ellos podrán ingresar desde su smartphone, desde su laptop, incluso desde televisores y hasta neveras con internet. Verifica que tu plataforma te ofrezca estas opciones. 3. Soporte técnico. ¿Te imaginas que tuvieras algún problema con el software y nadie te pudiera ayudar? Verifica que tu proveedor te ofrezca soporte en varios canales y en todo momento. Si quieres saber más, conoce una empresa colombiana líder en América Latina en el desarrollo de soluciones e-learning. Te ofrecemos lo que estás necesitando. En el próximo capítulo aprenderás. Círculo del aprendizaje.